¿Qué conoce usted como silicatos? ¿Usted conoce el Sindicato de Motoconcho? ¿Usted está hablando de sindicato? Yo tengo uno de asopado también, Asociación de Pájaros Orgullosos. Una amiga tiene uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Asociación de Mujeres Cotonosas. Mire, doña... Asociación de Mujeres Cotonosas. Silicato con L. ¿Quién me dice lo que? Ah, eso es un aparato que hay para sacar cosas que hasta las muelas se las sacan a la gente. Ah, un alicate. Eso es un alicate, señor. Alicate de los... Los torones. Los torones. Los torones. Los torones de alicate, eso es para la Navidad de Navidad. Alicates es el que viene de nada. Los silicatos son sales compuestas de ácido silícico. ¿De qué? Ácido silícico. Hay que pis, no, profe. Él ha hecho una vacuna. El tanquina. El tanquina. El fenomeno. El tanquina. El tanquina. Gracias.